¿Cuánto tiempo hace que están? ¿Cuánto hace que formaran esta orquesta? Andá lleno de parte por parte Bueno, parte por parte como dijo Jack Popular Marano Primeramente un saludo para el camarógrafo Y para ustedes maestro Sí, el Popular Marano ¿Marano? El Popular Marano El Popular Marano, lo dije bien El Popular Marano, Marano Bueno, un saludo para la gente de www.popularmarano.com No, la voy a ver, es un espectáculo la página Usted no sabía de nosotros, nosotros no sabemos de usted Ahora nos conocemos Bueno, soy el director del grupo Los Haces Gabriela es la cantante Hace 13 años que estamos haciendo música Tratando de divertir a la gente Pasándola bien, por supuesto Y hacemos un poco de todo Quiero aprovechar para mandarle un saludo A toda la gente de la página Después le voy a pasar con los chicos del Cuarteto Popular Que andan ahí O sea, chicos ya no tan chicos Con la gente, el Popular No, no Un saludo por toda la gente de San Jerónimo Norte Para el amigo, mi amigo, Ovidio Amborto Toda su familia Para toda la gente de San Jerónimo Y bueno, es un gusto estar en esta fiesta Octava edición de la fiesta provincial del Matambre Un saludo de Los Haces Y lo doy con Gabriela ¿Qué tal? Buenos días Y un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes En esta hermosa fiesta Que ya creo que son tres veces que venimos a tocar aquí Y ahora compartiendo el escenario con Cuarteto Popular Que son de Río Tercero Que es un grupo muy bueno Muy divertido Tratamos de compartir Ya anoche compartimos en Brindman También estuvimos tocando juntos Y bueno, muy felices de estar aquí otra vez nuevamente Y ahora le paso con el timbaletero Y segunda voz se dice Segunda voz porque canta cuatro temas Pero algo es algo Si me permite, por favor Acaba de desplazarse La cantora de Los Haces De Sunchale Quiero decirle a todos ustedes Que nosotros No te vayas, flaco No te vayas Que nosotros nos conocimos En la localidad de Palacios Una noche Ah, puede ser El Popular no estuvo presente Porque es el pueblo de la cual es mi señora Así que es un gusto muy grande Bueno, para mí también Poder saludarte a vos Y ahora entonces te voy a pasar a vos ¿Cómo te llamás vos? Oscar Chiquito Oscar Chiquito Desplazate, decílo que vos sentís Bueno, un gusto De estar en esta hermosa fiesta Que ya hace tres o cuatro años Que continuado que estamos Le agradezco al grupo Que me sigue haciendo el aguante Y al Popular Marano Y al Popular Marano En especial Bueno, un gusto de compartir esta fiesta Y bueno, esperemos que todo siga adelante Y muchas gracias a todos A toda la gente de Vila Y sus alrededores Flaco Flaco, vení Si sería tan amable Vamos a decirle que el Flaco Vení, Flaco, vení Bueno Un placer enorme Para los tres Simplemente les dejo El saludo para los sances de Sunchales Un cariñoso Y que ustedes me Algunísimo Me dejen el saludo Para el Popular Marano Y para San Jerónimo Norte Por favor Este es un saludo Para San Jerónimo Norte Y para el Popular Marano Gracias Y que Dios lo bendiga Un placer enorme Gracias Gracias